Cantos de robles oscuros malignos Pequeños pájaros en las manos de un otoño vil Tiempo entre los espacios Acontezco en el ser por lo más frágil Soy el que mueve las estrellas Lo que termina tiene sus pies sobre la tierra Volando, os digo, el mundo es infinito Soy un pedazo de carne viva Entre las basuras Un escalón al mundo De los astros Soy el que mueve las estrellas Lo que termina tiene sus pies sobre la tierra Volando, os digo, el mundo es infinito Decir vertiente oceánica No conozco mis anchuras Pájaros sin dimensiones Con mis alas Soy el que mueve las estrellas Lo que termina tiene sus pies sobre la tierra Volando, os digo, el mundo es infinito Viajad conmigo Viajad conmigo, pobreros de la vida Pequeños muertos de pequeñas palabras Soy el vaivén de un universo inagotable Lo que termina tiene sus pies sobre la tierra Volando, os digo, el mundo es infinito Lo que termina tiene sus pies sobre la tierra Volando, os digo, el mundo es infinito